Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo, como ya están acostumbrados, tres opciones, empiezan ya a buscar qué opción van a elegir. Vamos a preguntarle al tarot la energía de esta persona especial que estamos pensando, puede ser expareja, puede ser amistad, puede ser alguien que estés conociendo. Lo importante es que conectes con la lectura y le pidas a tus guías que te manden algún mensaje o que bueno, se canalice algo para vos. Opción número uno, viceversa, y Nefertiti. Opción número dos, Ojosen, Caracol. Opción número tres, Tarot, Rider White, Holograma y Flor de Loto. Estas serían las opciones, así que vayan pensando cuál van a elegir. Vamos a ir separando las opciones. Opción número uno, Nefertiti. Vamos a ver la energía de esta persona a la cual estás pensando. A ver, piensa, qué siente, qué quiere hacer. Vamos a ver qué dice las cartas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español de YouTube, que me sigas en mi fanpage de Facebook Supernova Tarot, y también por Instagram Supernova-Tarot. También tengo un grupo privado que se llama Energía Supernova, así que bueno, también podés seguir o estar en ese grupo, obviamente. Si te gustó la lectura, compartir algún amigo o amiga que también quizás está necesitando este mensaje, esta canalización. Y como siempre, dame tu apoyo con tu like. Bien, vamos a hacer la opción uno, Nefertiti. Vamos a ver la energía de esta persona, qué mensaje quiere dar el tarot, qué siente, qué piensa, qué quiere hacer, a ver qué acción, a ver qué es lo que sale, a ver si se ve todo. Bien. Si querés estudiar tarot o querés hacer una lectura privada conmigo arancelada, debajo del video, en la descripción del video está mi WhatsApp, que es solo para lecturas aranceladas. Aranceladas y estudiar tarot y, bueno, y todo lo que tiene Supernova Tarot. Muy bien. Bueno, opción número uno, bastante directa. La energía que se percibe en esta lectura es sobre una alma o llama gemela, sobre ese amor que uno vive en esta vida para aprender tantas cosas. Y no siempre, obviamente, lo que uno aprende son situaciones cómodas. También uno, cuando está con un alma o llama gemela, vive situaciones de mucha incomodidad que claramente son necesarias para la evolución individual. Y, bueno, claramente esta persona entiende que toda esta situación que viven está totalmente y divinamente guiada, así que claramente esta persona no tiene ningún tipo de prisa o ganas de, o sea, a ver, las ganas están, se nota. Se nota, se nota, pero, bueno, es como que fluya, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, esta persona, independientemente de la situación que ahora viva, que esté con alguien más o que haya formado otra pareja o, bueno, lo que fuese, o que tenga un total rechazo a lo que es una nueva pareja, quizás, es como que vive el momento, pero estás en su corazón constantemente. Seguís ahí perteneciendo parte de ella o de él, lo humano, ¿no? Creo que, bueno, también hay un cierto aire de arrepentimiento en cuanto, quizás, palabras o cosas que se hayan dicho, se ve muy a lo último, es como decir, lo último que hablé con esta persona fue, desearía que no haber dicho esas palabras de mi boca o una cosa así, como que ese aire de arrepentimiento de cosas que te dijo que no creyó que era en ese momento lo que tenía que hacer, pero ese es el arrepentimiento, claramente, que quizás se fue de boca, podría decir. Yo, por las cartas que van saliendo y por lo que vamos recibiendo en el momento, eso me pareció importante destacar, se ve que sentimentalmente esta persona comprende lo fuerte que es la unión que tienen, entonces, es como decir, me niego cuánto tiempo más, es una negación que va a tener caducidad. En cuanto a la mente, también es una persona que se alejó de vos estando sentimentalmente involucrada, entonces, esa sensación la sigue teniendo, sigue aún teniendo esa conexión sentimental, ¿ok? En las acciones me sale el carro, me sale el caballo de copas, así que yo creo que un porcentaje muy grande que han elegido esta opción van a tener conexión con esta persona a la cual tiene estos sentimientos, ¿sí? Si es expareja, bueno, esto es clarísimo que es cuando toma la presión esta persona hacia vos, súper claro. Es alguien que te busca, que te dice, bueno, mirá, traté de estar todo el tiempo que pude alejada, alejada, pero ya no doy más. Se ve acción, se ve movimiento, se ve transmisión de sentimientos. Si es alguien con el que, no sé, quizás estás y no sabes qué siente, bueno, tiene sentimientos hacia vos y es muy probable que esté en el camino de enamorarse. Y, bueno, si es una relación, no sé, de amantes, hay sentimientos a full, por donde lo veas, ¿sí? Y el arrepentimiento de lo que te haya dicho que como que fuera de lugar o desubicado, no sé, en fin. Cada uno, ¿no? Tiene que conectar con lo que le ha pasado. Esto es una lectura general, conectá con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que pasás y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona, ¿ok? Bueno, opción número uno, Nefertiti. Hacía bastante que Nefertiti y no me tiraba aún así de regreso, de amor, así que, bueno, bien. Vamos, Nefer, todavía. Dejamos el mago arriba. Vamos ahora con la opción número dos. Opción número dos. Caracol o tarot o yosén. ¿Qué siente que tienes aquí allá? Uf, tan saltarinas. Bueno, listo. Opción número dos. Vamos a ver qué se puede canalizar de esta persona especial. La cual le estamos preguntando. Pareja, expareja, alguien que estás conociendo. En fin. ¿Qué siente que tienes aquí? Bien, opción número dos. Acá, ¿qué te puedo decir? Esta persona sentimentalmente también siente que vos fuiste una conexión de vidas pasadas. Alguien que no pasó en su vida desapercibido. Dejaste una huella, dejaste un camino. Y es bastante parecida a la lectura anterior como la diferencia de que no hay acción. Hay mucho control, hay mucha situación de decir, también me entrego a que el universo disponga si tengo que estar otra vez con esta persona en un momento, si tengo que conectar o si tengo que tener algo nuevo. En fin. Se ve que esta persona tiene mucho interés. No sé si estaría hablando tanto de una expareja, sino de alguien más que estás conociendo o que ya conociste y no sé, no dio para más, pero tienen ganas de volver a verse. Eso podría ser también algo sobre esto. No me habla de una expareja. Una energía nueva. Yo vivo con una energía nueva. Una energía donde uno vive todo en plenitud, con cierta, no sé, ignorancia quizás. O una situación de sorpresa. Donde, bueno, esto es lo único que queda. Confiar. Donde uno entrega la confianza y vuela. Entonces, si me estás preguntando si hay alguien pronto en tu vida, alguien llega pronto en tu vida. Si estás preguntando si la persona que te gusta es recíproco, es recíproco. Así que, bueno, en esta opción, acá lo que me está diciendo de Tarot o Yosen es que le metas para adelante. Es súper claro. Que tengas confianza. Que todo esto que estás proyectando lo vas a proyectar con éxito. Que sigas ese camino, esa línea. Ay, buenísimo. Bueno, perfecto. Paciencia siempre. Que eso seguramente ya lo recontra tenés ganado. Y seguir adelante se ve que todo esto que vas a vivir lo vas a vivir con muchísima plenitud. Hermosa esta opción. Esta es la energía que puedo ver. Vamos a dejar la parte del éxito. Vamos con la opción número 3. Flor de loto. Si querés una lectura privada, ingresá en la descripción del video que está mi WhatsApp. Y podés ahí enviarme un WhatsApp para preguntarme las metodologías de lectura. También dicto un curso de Tarot. Energía de esta persona especial. Vamos a ver qué podemos canalizar en la opción 3. Flor de loto. Dejame en los comentarios qué opción elegiste. Siempre después que pasan por moderación los leo. Nada. Yo siempre conecto con una opción, pero siempre. Así. Y si es la primera vez que estás en el canal, bueno, espero que disfrutes. Y que hayas recibido algún mensaje de tus guías. Vamos a ver. Muy bien. Opción número 3. Ok. Esta lectura es como un ejemplo súper para mi grupo de Tarot. Hagan ahí un screen. Porque habla mucho sobre las emociones que esta persona siente por vos. Y cómo ronda todo en eso. Así que acá, no sé si es alguien que estás conociendo, pero, bueno, se ve que llegaron a conectar emocionalmente muy fuerte. ¿Ok? Entonces, lo que se nota es que esta persona sigue teniendo emociones. O sea, está enamorada de vos. Aún te ama. Y ese amor que siente, por más que quedó ahí suspendido en el tiempo, o lo que fuese que haya pasado, quizás todavía sigan un poco peleados. O, bueno, en fin. Tiene mucho que ver con el tema de las perspectivas. Creo que cuando uno entiende que la otra persona tiene una perspectiva súper diferente a la que tenés vos, ahí empezás a entender quizás por qué uno no conecta tanto con la gente. Es muy difícil conectar. No es tan fácil. Y esta persona sigue manteniendo los sentimientos. Hay varias emociones. Hay emoción de idealización. Un apego emocional bastante fuerte donde quizás esté con otra persona, pero él te elige, ella te elige, ¿eh? Sos su uno. Por sobre todas las cosas. Habla mucho sobre una persona que también está herida, que todavía mira el pasado, muy al pasado, muy retrógrada. Y no solo ve lo bueno, lo malo, también te ve a vos como bellísima, bellísimo, mucha atracción, muchísima atracción, muchísima... Todo, casamiento, hijos, casa, todo, como completo. Propuesta. Sentimentalmente, te sigue amando. Mentalmente tiene mezclado los sentimientos con las emociones. Es una persona cero objetiva. Y en cuanto a las acciones, yo creo que va a venir la propuesta de sentimental. Acá habla mucho también sobre una pareja que tiene un distanciamiento, pero se va a reconciliar. Así que si estás preguntando por la reconciliación, acercamiento, esta es la opción sobre eso. Habla sobre algo que se va a recontraremover ahora. Esta persona quiere luchar por algo nuevo entre ustedes. No quiere que se termine y se vaya a donde tenga que ir. Sino que quiere que, bueno, esto sea como un impas para lo próximo que lo va a dar todo. Así que, bueno, el octubre número 3, súper, la verdad, habla sobre todo. Movimiento, acción, pensamientos, sentimientos, emociones, todo junto. Que es algo que se va a manifestar ahora en la proximidad. Así que, bueno, mucha suerte. Me alegro mucho por vos. Así que, bueno, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Gracias por todo el apoyo que me dan las redes sociales, en todos mis proyectos. Y, bueno, nada, siempre la mejor. Y les mando mucha luz en toda la situación que puedan estar atravesando. Un beso enorme y nos vemos muy pronto en otro interactivo. Hasta luego.